...que cumple arresto domiciliario, porque no merece estar detenido en principio. Pero bueno, sí, fue un pedido que se hizo que es lo que es la morigeración de la prisión preventiva. Técnicamente el término es así. Recordemos que Iván tiene una condena que no está firme. Mientras no esté firme la condena, está la situación de lo que se llama prisión preventiva. Entonces, lo que se pidió es la morigeración de la prisión preventiva. Es decir, es una atenuación de esta prisión con la obligación de salidas laborales e información de que precisamente está cumpliendo con este régimen por parte del empleador de Iván. ¿Qué tipo de peritajes se van a hacer? Se requieren dos peritajes. Una en forma ambiental, que precisamente también lo hace la asesoría pericial de la plata, lo va a mandar a Bahía Blanca para que se haga. Y además una pericia psicológica, con lo cual se establece concretamente de que Iván es consciente de lo que está pasando y que obviamente no está en el ánimo de él violentar esta situación de libertad que va a tener y que precisamente es lo que se está tratando de lograr. A través de la empresa, para la que él trabaja, que tiene una reserva de un año en el puesto de trabajo, está en condiciones de volver a trabajar. Y con eso fundamentalmente logramos que Iván retome, no la actividad diaria, porque va a estar con prisión domiciliaria, pero con autorización para salidas laborales. Doctor, usted dijo que Iván no merece estar en donde está. ¿Usted cree que es un caso de injusticia este? Absolutamente. Estoy convencido de eso. Estoy convencido porque yo estuve en el juicio oral, sé lo que se probó y lo que no se probó. No se pudo probar que lo que mató a este chico había sido la vengala de Iván. Esto es motivo de esta apelación que se está haciendo en el Tribunal de Casación de la Plata. Pero entiendo yo que fue una valoración absolutamente sesgada y direccionada. Doctor, ¿cómo se encuentra Iván Fontán hoy en día en la cárcel? Mira, yo estuve con él hace 15 días atrás, fui a verlo y realmente me sorprendió porque con una interesa muy grande lo veo, está haciendo lo que la familia y yo le sugerimos quisiera, ocupar el tiempo. Es decir, el encierro trae muchas consecuencias perniciosas y otras no. Yo lo veo muy entero, lo veo con mucha expectativa, esperando el resultado de la apelación, que va a tardar su tiempo, como todas las apelaciones tardan. Y ahora estamos con esto. Ahora sí, espero que mañana ya le hacen la pericia allá en la Plata, que tenga el éxito que tenga que tener, que salga bien la pericia. Y esta es una instancia que estamos esperando con mucha ansiedad, tanto Iván, la familia y yo.